Hola mi gente hermosa, muy buenos días. ¿Cómo están? Como si me fueran a contestar. Pues espero que estén bien, que se encuentren bien, en la salud, en el amor, con mucha paz también. Aquí nuevamente en un video con ustedes, mis chulas, y pues con la Liz también. Aquí está Liz. Hola a todos. Me la llevo. Me la robé. Pues ya se llegó el día que me voy a reunir con mis hermanas. Como ya les había comentado, andábamos regadas, una en un lado, otra en otro lado, y pues yo para acá con mi familia también. Y pues hoy es el cumpleaños de mi hermana Petra, hoy es cuatro, y me tengo que reunir con ellas porque vamos a ir a comer. Y bueno, pues dejaron ir a Liz también, a que pasara unos dos días allá con nosotros, ¿verdad, mamá? Sí, dejaron. Nos vamos. Y está muy bonita la mañana, amaneció como nublado. Y está haciendo, nos está volando la greña loca, la mecha, y pues aquí estamos a bordo de carretera esperando el autobús, que según va a pasar uno a las nueve de la mañana, faltan quince para las nueve. Es que nunca es seguro. Puede pasar antes de las nueve o puede pasar después de las nueve. Entonces, dice Elena y Balbino, váyanse mejor con tiempo para que no las vaya a dejar, porque luego tenemos que esperar otras dos horas para que vuelva a subir otro autobús. Entonces, pues aquí estamos. Ya, Aguita, nos están esperando. Y bueno, mis chulas, pues ahí luego les vamos mostrando lo que vamos a hacer el día de hoy. No vamos a ir. Pues vamos a ir también a Tejupilco, Aliza, comiéndonos una nieve, esperando que el autobús no nos maree. Venimos preparadas con limón. Bolsas. Con las bolsas, por si echamos las chivas, bocaríamos y vamos preparadas, porque sí, el camión, con las curvas. A mí casi ya no me marea, como que ya estoy más acostumbrada. Pero a mis niñas estas que casi nunca salen del rancho, sus salidas son aquí a Bejucos, 10 minutos o Zacapuato, ¿vale? Y para acá la carretera está recta. Y ya para arriba, para adelante de Bejucos, ya está más curviado. Más curviado, pura curva, así, así. Luego, pues el aroma del autobús como que, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a esperar entonces a que venga, a que venga, que salga el autobús. Y nos vamos, chulas. Eso, por lo pronto. Nos vemos. Miren, mi gente, ya viene allá. A ver si es el que nos levanta. Puede ser el directo. Ahí está mi primo hermano, acompañándonos. Ay, sí será el que levanta, Liz. Es azul. Pues también el otro es azul. Nomás que es unos plus, plus. Y el otro es regular. Ah, sí, sí, trae el letrero enfrente. Hale la parada, Liz, ve. Ahí vemos. Amigas hermosas, ya llegamos a la desviación de Luvianes. Creo que nos está esperando un paso ahí. Ahí venía un muchacho con nosotros. ¿Qué es? Son, este, inspectores. ¿Van a Luvianes? Sí, pero vamos a, estamos esperando una jícama. Es que venimos con muy mareadas ahorita. Sí, gracias. Vamos a comer una jícama. Mira, porque sí, echamos vacas afuera. Y luego nos tocó un autobús. Ahorita le estaba diciendo al... Digamos, rápido. Al, ¿cómo se llama? Al inspector, que era un autobús muy viejo. Y el pinche viejo. Ay, pinche viejo. Y van a decir, no digas viejo. Pero, este, del chofer, venía bien recio. Venía a una velocidad horrible. Hasta el inspector, yo creo, le llamó la atención. Porque no conoce bien la ruta para acá. Y las curvas están bien peligrosas. Y bueno, miren el color de Liz. Y el mío, mareada. Porque yo traigo maquillaje, Liz. Bastante. Sí. Siente que llega muy rápido. Y nos están preparando una jícama aquí con chile. En la digestión, con bastante limón. Ay, miren, también tiene miel. Y esta, aquí tienen las... Son pencas. Es la penquita, ¿verdad, señor? Ajá. ¿Es virgen, entonces, la miel? Sí, es miel pura esa. Miel pura, ¿cómo? Pues, sí, sacada de cañadas esa miel. Ya, miren, de las cañadas de Nachititlán. Aquí, Merit. Nachititlán. ¿A cómo las da? ¿Y estos casquitos, por qué tan chiquitos? Ay, eso, esa es otra miel. Esa es miel, esa es la miel virgen especial para los ojitos. Para los ojos, ¿verdad? Para la carnicidad. Para la carnicidad. ¿A cómo? Ese frasquito, el litro de esa miel, la casa en la 2 de mayo casi no hay. Es carísimo, esa es carísima. El litro saliendo aquí. 500, pero es virgen. Ah, sí. Extra virgen, amigas. Mira, destapelan y aromen lo que es. Yo sí he escuchado esto, que las gotitas de miel, yo tengo poquita carne. No es igual que esa. ¿Esta es otra? Es otra. Yo no destapare jamás a esa. Oh, ok. Dice que la puedo destapar. Sí, destapen y ahí la puedes destapar. Tiene un olor diferente. Tiene un olor diferente. Ajá, diferente. Este frasquito está bueno. A 500 este frasquito, entonces. Ajá, pero empezar con este frasquito curas 10, 20 personas. Sí, de las tataratas. Tataratas. Para las tataratas también. Ay, señor. Pues aquí va a estar más tarde, ¿no? Es que la verdad no traigo efectivo. Y voy a regresar para Tejupico. A ver si lo encuentro de regreso. Sí, sí. Porque sí me... Yo creo que esta Petra, mi hermana, va a querer... ¿Una bolsita? Nosotros una bolsita. Sí, nosotros una bolsita. ¿Qué salsa quieres, Liz? Vale. ¿Chamoy? ¿De chamoy tiene? Sí, también hay chamoy. El chamoy y otro pico. ¿Chamoy y qué más, Liz? ¿El que le gusta a usted? Este, échale. Y de polvito, ¿no? Sí, también. Ay, es que ahorita con la... Con la mareada, vengo bien atarantada. Por eso no me fui ahorita rápido en el taxi. ¿De polvito? Porque íbamos a seguir echando. Sí. Y limoncito. Entonces, todos estos frasquitos aquí vienen. Es este, chiquito. Ah, ¿de a cuartito es? De a cuarto. Muy chula. Y viene de las cañadas de Nachititlán. ¿Nachititlán? Sí, ¿verdad? Nachititlán, ajá. ¿Qué es el nombre? Casi no lo puedo decir. Y este es... Son con... Trae la penca todavía. ¿Cómo se dice? Sí, ¿verdad? Ah, la penquita. La penquita del ambiente. Pero esta sí, no vale igual que esta, ¿va? No, así. Esta no tiene el mismo precio. Pero sí la voy a pasar a comprar. Y miren las calabacitas. Yo creo que mi hermana Petra va a querer. Y yo como tengo carne, me se me hacen así a los cataratos. ¿Sacamos la calabacita esta? Esa. Veinte pesos. ¿Es de pellejo o de... Es de cascaras. Ah, ok. Me la voy a llevar. Porque si he andado queriendo una calabacita que sea pequeña, no más para mí. Ay, sí, no más para mí. Este, ¿cuánto va a ser? Sí, ya no me alcanza para comprarle la miel. Veinte. La jícama y la calabaza. Ya, mamá. Por siempre. Miren, amigas. Estamos ya con mis hermanas, la Liz. Liz. ¿Ya está aquí todo el mareado? Ya. Llegamos bien mareadas. Con el moco colado. Y mi hermana está haciendo un caldo de albóndigas. De res. ¿Verdad, hermana? Con verduras. Con verduras. A ella le encanta a mi hermana. Ay, le cocina tan rico, amigas. Cocina de mamá. Miren. Le echaron arrocito, ¿verdad? Las albóndigas. Y aquí está. Va a ser caldo de albóndigas con carne de res. Porque luego muchos hacen nomás el puro caldo las albóndigas, hermanas, sin carne. Va sin carne aparte. Y saluda, hermana, aquí a tus amigas. Buenos días. Ya te extrañan, dicen. ¿Cómo están? Aquí andamos cocinando. Y para comer. Y estamos contentos. Una mañana más que Dios nos regala. Ahora no deberías de hacer nada, hermana. Hoy está cumpliendo años mi hermana. No tiene ni pedo años. Pero ella siempre acá con su cocina. Pero mañana se le va a celebrar sus señales. Acá tiene más calabazas. Ay, y el olor. Siente la cocina. El olor. Sí, ella. Más chiquito. Tú siempre cocinando, madre. Siempre. Pues sí, es el buen sazón. Tú, toda la guacha. Dice mi nieta, la hija de mi hijo. Dice, ay, haz más moli, buenas. Porque son bien moleras. Es el moli que yo he probado en todo el mundo. Dice, más bueno. Ay, mi niña. La chiquita, la de Beto, ¿cuál? La de Melo. Ah, la de Melo. Samuel. Y apenas la comió. Oh, le gusta el moli a ella. Ajá, apenas 10 años. Apenas lo está probando y le gustó. Y le gustó. Dice que es el moli más rico de todo el mundo. Y la cual es que yo había probado el moli de todo el mundo. Me ha probado todos los molis. Como si ella hubiera probado todos. Hermanos, saludan. Hola, mi gente hermosa. Una vez más reunidas las tres. Sí, ya teníamos una semana creo aparte, ¿verdad? Sí, yo el sábado, el viernes me separaré. Ella, si la llegué ayer. A ver, ya hemos andado separadas, pero ya. Ya nos juntamos otra vez. Otras juntas esperando. Sí, hermanas, sí. Tú atiendes tus llamadas. O como es su día, el teléfono no para. Mira lo que me regaló Ima. Ima me regaló uno para mi hermana y uno para mí. Ajá. Y me regaló una bolsita también. Oye, y nosotros que le vamos a regalar a mi hermana. Yo, ¿a ti qué te voy a regalar? Una bolsita. Una nieve de esta tecupil con. Sí. También bonitas, ¿verdad? Sí, también hermosa. Y me regaló también el dinerito. Ajá. Pues sí. Ya lo perdí. Ya le había dicho ya a cada mujer que andábamos aparte porque tú nabas con tu hija. Mi hermana Petra, pues con la familia de mi cuñado. Ay, ya me preocupé. Oye, ya me regalito. Ay, pues, otro perdido. Se le olvidan las cosas. Sí, ya estamos muy, muy mal de nuestra mente. ¿Verdad, Liz? Hasta allá. Pues sí, eso se lograron. Un regalo. Tienen mi regalo, aquí está. Este, luego van a ver los videos que pasé con mi hija, todos los regalos que me dieron, que me mandó mi hija de allá a la otra. A mí no me mandaron nada. ¿Qué te mandaron? Ah, sí. Sí, no me acuerdo. ¿Pero sí me mandaron algo? Creo que sí. Ay. Ya no me acuerdo. Estos son de peluche. Y entonces, este. Ay, hermana, pues sí, qué bueno. Ese regalito te lo dio Mita y con estas flores. Con un ramito de flores. Con un ramo de flores. Entonces, pues, estamos bien felices cumpliendo años. Yo, ya el mío ya pasó, pero. Todavía. Es todo el mes de diciembre. Ya me conozco. Todo el mes de diciembre, hermana. Ahí vamos a estar mañana. Les vamos a compartir también la comida de mi hermana. Sí, todavía falta la comida. ¿Verdad? La tuya y la de ella, ¿no? ¿Van a estar juntas? No, nada más la de ella. Ah, pues, tú ya. Yo había estado ella con mi hija. Sí, tú ya. Me llevó tres restaurantes. Estuvimos felices. Más restaurantes sí no los grabé mucho. Ajá. Y más importante, no los grabé porque quisimos estar tranquilas. Ajá. Y nomás grabamos otros dos chiquitos que pasamos. Ah, ok. Bien elegante. A ver, Liz, ven. Porque yo no le he dado el abrazo a mi hermana. Llegamos bien mareadas. Ah, no acaté, dijera la persona. Llegamos tarantadas y no acatamos. No acaté, hermana, por su cumpleaños. Ay, gracias, hermana. Lo bueno, cómo la pasamos juntas. Bueno, no juntas, ¿verdad? Porque andaba con su hija, como ya dijimos. Era muy importante que... Pues, ¿qué más feliz que estar con su hija? El regalo más grande. Más grande, sí. Y así como yo, ¿verdad? Que, pues, mi cumpleaños lo pasé con mi hijo y mis nietos. Fue el regalo más grande. Pero, pues, ya estamos juntas. Como les dije, andábamos a papá. Ya nos juntamos. Ya estamos juntas. Pues, bueno, entonces ahí seguimos, mis chulas. Sí, seguimos. Mis chulas hermosas, pues, como ven, llegamos bien, gracias a Dios, Liz y yo, acá con mis hermanas. Y, pues, ahorita ya nos vamos. Nos vamos a ir al pueblo de Tejupilco, Texas. Al pueblo de Texas, México. O sea, Tejupilco, porque luego le dicen, vaya a Texas, pero aquí, aquí cerquita. Y, este, pues, voy a poner, ahora sí que, voy a sentarme en esta camioneta de mi hermana, gracias a Dios que... ¿A qué hay que manejar? A ver, déjame bien la licencia. No, no, traigo. Tengo años que mi licencia se me venció, como yo dejé de manejar, y, este, y luego Tito, pues, ha agarrado carros que son estándares, y yo estándares no sé manejar, y se me venció. Y ya digo, bueno, ¿para qué voy a ir a pagar tanto dinero si no estoy manejando? ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo me sentiste que te la trajiste? Muy bien, muy bien, sí. Y ese día a mí me pidieron la licencia, solo por calarla, ¿te acuerdas? Ajá. Para, para aprobarle, lo pidieron la licencia. Ay, mi gente, de verdad que, que, no sé cómo decir. Es que la traigo diciendo a mi hermana, porque mi hermana va a ir a recoger su, su credencial, y le doy a recoger que traiga su papel. ¿Cómo me hace falta mi bolsa grande? Pues mi hermana Petra me dijo que tenía una, una bendición. No, está en México, pues. Que tenía una bendición para mí, miren cómo es Dios, pues, amiga. Que no nos deja, no nos deja. Este, eh, ¿verdad, hermana? Bendición aquí, bendición acá. Claro. Y dice que tiene una bendición para mí. Sí. Se lo manda mi hija, la mayor. Marfi. Marfi. Ay, Marfi. Ay, dale, gracias, mamá. Ay, este billetito, está muy bonito, estos. Ay, pero los azules están más lindos. Dije que le voy a mostrar los billetes, calla. Estos son los más bonitos. Es. Porque son los más grandes. Porque duran un poquito más que los otros. Ok, pero a mí me gusta el azul. Mi niña hermosa, Marfi, gracias, mi chula. Sabes que te amo. Eres mi primer sobrina que conocimos, ¿verdad, hermana? La primera hija de mi hermana. Casi, casi nos llevamos. Yo le llevo como con tres años a Marfi, ¿verdad? Sí. Tres años a Marfi. Te amo, mi amor. Y esperamos verte pronto para acá, para México. Déjate venir a visitar a las tías que tienes acá, huérfanas. ¿Le puedo meter aquí? Este, gracias, mami. También a mí me mandaste mi bendición por mi cumpleaños. Ya me compré mi regalo allá en México. Y muchas gracias. Te adoro. Ya, entonces, yo ya me lo gasté. A ver, ahorita que me compro yo también, vamos para Tejupito. Sí, para un recuerdo, pues. Y otro abrazo a mi hermana por ser su cumpleaños. La mamá de mis hermanas. Que Dios te siga, Guaruitos. Es la mamá de los pollitos. Le digo, le digo. Ya son gallinas. Ya son gallinas. Ya son gallinas. Ay, ¿por qué, vida? Me veré, Brasil, la machi. Miren, miren, ¿cómo estás? La machi, su piel. Liz, dice, tía, estás muy joven. Oigan, estoy cumpliendo un número muy grande. Sí, muy grande. Sí, muy grande. Un número muy grande. Pero le doy gracias a Dios. Le canté en la mañana. Gracias, Señor, te doy. Porque me has dado este año. Y cómo estoy contenta con él. Porque hasta ahorita no he parado en un hospital. No sé ir a un hospital. Gracias a Dios. Y es él, verdad, Dios, que te guarda de todas las enfermedades. Pues que trabajé en el sol también, en el fila, allá en la Florida. Sí, él trabajaba en el sol. A la lechuga. A cortar lechuga, hermana. Y col. No, col no. A la lechuga. Cebolla a veces. Pues sí. Sí, les estaba diciendo que es mi hermana con la mayor, que a veces es la que nos jala la rindita. No, de viejita casi nos miramos igual. De dónde es arrojito así. Pues vámonos, Mita. No, vamos. Entonces, dijera el papá de Mita, el yerno de mi hermana Petra, Donaro. Ustedes muchos lo conocieron en los videos de Guita. Ya tenemos camioneta nueva. No entramos, porque pues es de nosotras. Bueno, mami, vámonos. Sí, para que... Quítate ese salmito. Mira, hermana. Ahora sí. Para las piñatas. Vamos a atravesar aquí. Sí. Todo lo de Navidad, amigas. Qué hermoso. Vieron que habían dado aquí un año de estos, de diciembre. Mira los pinos. Lena dijo que iba a poner un pinito. Miren chulas, qué bonito. Nuestros pueblos ahorita todo, todo coloría, colorido. Los colores de Navidad. Y ya tienen esto desde la semana, Sabine y yo. Estaban poniendo esto toda la otra semana con Dubín y con Melania. Ajá. Y ya de este lado es como bolsas, juguetes, bolsas de marca. Ay, chamarras, cobijas, llévenlo. Si se lleva una, le doy la otra. Así se doblan, así se meten. No, así se doblan, así se guardan. Yo soy, yo soy buena para hacer la propaganda de los cachapes, de los trastes, la de las cobijas. Y lo le hacen, no, no sé, hacen un sonido. Los vendedores. Voy a ir ahora que están las ferias, van a ver, amigas. Y este, y le voy a ayudar al vendedor cómo venderlas. Así se doblan. Si se lleva la una, si se lleva otra, le doy la tercera. Le doy la cuarta. Y si no se lleva ni una. Y si no se lleva ni una, pues no sé qué pasa. No, no le doy ni una. Ay, hermana, ahora andas muy, ya no andas estresada. Andas risa y risa. Ya, pues anda, ya tiene su carrito, ya no está ando estresada. Entro a la tienda de Coppel, donde mejora nuestra vida. A pagar tarjetas y las deudas. Aquí ya se me borra la sonrisa. Ahí viene mi amiguita, Liz, recogiendo el pastel de mi hermana Petra. Ya se comieron la nieve. Ya chulas, no las sabíamos estar, pero ustedes andaban de compras. Ahí están, andaban de compras. Ya andamos en la ciudad de Tecubilco. Vinimos a... Gita va a cruzar, van a cruzar todas, ¿no? Gita, mi hermana va a cruzar a, pues, a chicar un pastel para lo de mi hermana. Ana Petra. Ahí está, la pastelería que está muy rico. Pero está en el teléfono, la señorita. Deja el teléfono. Hermana, deja el teléfono, por favor, y pasa. Voy buscando el recinto del pastel. Oh, ok. Ya no lo encuentro, no vamos. No, se lo dieron en papel. Sí, pero vamos por hacerle a qué hora cierre y esto. Sí, hermana. Ya, pues, ya pasamos a... Mis hermanas todavía no piden, pero yo ya pedí. La mía, como siempre, de zarzamora. No me puedo ir de Tecubilco sin comerme una nieve. Con las galletitas, las tradicionales. Hermana, ¿de qué sabor tú la vas a pedir? No, eso todavía. De mamey. ¿A qué sabor la pediste? De mamey. Mamey, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene? No me acuerdo. Mamey, vainilla, melón, café, nanche. Nanche. Sí, y este... ¿cómo se llama? Ay, te dejen ver bien. ¿Dice qué sabor es la tuya? De tanta. Vainilla. ¿De vainilla? Sí, me gusta. Ahí está. ¿Y la tuya, hermana? Ah, yo ya sé, de limón, como siempre. Esa es mi especialidad. Ajá. Siempre come. Muy amable. Y la mía, la salsa. Ya me la terminé. ¿Qué tal, hermana? La de mamey. Sí, rica, ¿verdad? Ajá. Y mía, tú, la tuya de maracuyá. Muy rica. ¿Por qué pidieron tan poquitas? Porque nosotros no podemos comer tanto dulce. Ajá. Nos tienen prohibido, ¿verdad, mamá? Sí, es nomás comiendo. Y viene durmiendo. ¿Te acuerdas el helado que nos pidimos, Nasi y yo, allá en Puebla? Ay, eso era un mega helado, güey. Eso era para chila. Un helado. Ah, sí, hermana, eran helados artesanales. Oigan, un helado de aquí hasta aquí. Así estaba de alto. El copete. Así, una bolona. Ajá. Ay, qué hermana. Dicenita, ¿me puedes echar otra bola? ¿Qué anejo eso? O mi hermana, tu hermana, tuya. Jesús. Estábamos en Puebla y le echaron nomás una bolota así. ¿Me puedes echar otra bola? No es. Es verdad, pero no lo pude comer. Señora, que no son de noes. No. Eran artesanales. No sé, eran helados de cosas de esas naturales. Ajá, de dieta. No, tenía azúcar. Nada. No tenía azúcar. Y lo dejaron todo. Wow. Que lo probamos y nos volteamos a ver. Nomás se volteaban a ver, Nasi y yo ya casi. O sea, ¿qué sabe? Dicen, ¿qué te sabe el helado? No dije nada, dice a mí el YouTube. Ay, se ve. Es muy caro, siento. Sí, no sé cómo se llaman. Hay un lugar, es un lugar especial para helados. Y aquí sí tiene harta azúcar. A 50 pesos. ¿Verdad, Guita? Que estos sí tienen harta azúcar. Están buenos. Ay, mi hermana. Pues, amigas de comer una rica nieve, mis chulas hermosas que me hubiera gustado que nos acompañaran. Mira, la perrona de Guita. Allá vienen las señoras. Caminando muy despacio. Nos pasamos una rica tarde con mi hermana Petra. Pues, desde hoy festejando su cumple. Comimos hoy un helado. Venimos por el pastel. Porque mañana la pastelería está cerrada. Y bueno, pues, empezamos a recogerlo. Guita ya tiene la reservación en el restaurante. Hijo eso. ¿Qué le pasó? Ay, no. ¿Ves? Dile a los del parqueadero. Porque uno paga por el estacionamiento. No, sí, pues, de allá. Abajo, hermana, abajo. Amigas, pues, venimos Liz y yo a cenar unos taquitos. Creo que aquí en Lubianos ya están las posadas en la mañana. Era Liz. Yo no sabía que los perritos manejaban moti. Se quedó dormido aquí. Qué hermoso. Está descansando. Uy, ya me echó un ojo. Un ojo que no me gustó. Como que, ¿qué me miras? Ahí está. Está mirando el amor. Sí, yo creo que sí. Bueno, vamos a cenar unos tacos. Y aquí en esta casa vivía yo en esta calle. Hola, guaches. ¿Ya hay verdad? Bueno. Amigas. En otro día, otro día, gracias a Dios. Este video lo voy terminando a pausas, a pausas. Es otro día, gracias a Dios, que nos permitió levantarnos. Pues, nos dio la fuerza de podernos levantar y estar aquí otra vez con ustedes. Y para ustedes. Me amanecí muy contenta hoy. No sé, Dios, yo creo, me dio. Estar con mi hermana Petra, mi hermana Mita, mi cuñada Mita. Pues, como es, tienen mucha paz en sus vidas. Tienen a Dios en sus corazones. No la transmiten. ¿Puedo, hermana, salud? Claro. Así tiene que ser. Que la felicidad que tenemos, tenemos que transmitirla. El amor, ¿verdad? Y que la persona pueda sentirla también. Buenos días, que el Señor les bendiga. Este, le damos gracias a Dios por una mañana más, que nos ha permitido amecer las cuatro aquí, las cinco, con la sobrina. Con sobrina Liz. Y con toda la familia también, porque creemos que sí, todos amanecieron bien. Amanecieron bien. Y esperamos que ustedes también. Y que, pues, todos estemos bien, ¿verdad? Porque el Señor nos ama a todos por igual. Él no es racista. Él no es... Sí, como a veces vemos en Estados Unidos, ¿verdad? Que a veces como que aquella sangre nos desprecia. Pero el Señor no, el Señor no hace esa... así. Él nos ama a todos por igual. Pues aquí estamos con mi hermana. Miren. Ya desayunando. Un come y come. Un té. Y yo, un licuado que me hizo mi cuñada de... ¿Cómo se llama? Herbalay. De Herbalay. Herbalay. Ah, es un licuado de Herbalay. De presa. Y no sé qué le puso ahí a más. No, estas chicas se alimentan muy bien. Linaza, tal vez, sí. Que use linaza, papaya. ¿Y la otra cómo se llama? Linaza y papaya, linaza y papaya. ¿Plátano? ¿Plátano? Ay, guau, mira. Es que yo no puedo comer así rápido como comida pesada. Ya tiene que ser algo así. Algo así ligero. Y, pues, un tecito que mi hermana me dio un té de diente de león. Diente de león. Diente de león. Estamos aquí compartiendo con mi hermana. Dicen, mi hermana, nadie quiere tomar mi té. Le usé y dame uno a mí. Y, este, pues, ya para finalizar, hermana, pues, también tienen que mandar un saludito a una muchacha que cumplió años también al cuatro que fue ayer. Lore Gaspar, Lorena Gaspar. Muchas felicidades, chula. A veces, pues, estamos atrasados en los días con los videos. Tengo videos adelantados. Pero, pues, hoy te mando tu saludo. Que Dios te dé muchos años de vida. Ya sabes, te mando mi abrazo. También cumplió el cuatro, igual que tú, mi hermana. Y que Dios te bendiga siempre junto con tu familia. Feliz cumpleaños. Que te la hayas pasado muy feliz como yo me la pasé aquí. Este, porque siempre que cumplimos años, tenemos que estar agradecidos con Dios. Cada año, ¿verdad? Porque muchos no llegan a cumplir su años, su cumpleaños. Y nosotros nos permitió Dios verlo cumplido, ¿verdad? Así que tenemos que tener agradecidos. Salir gracias a Él primero. Gracias por la vida, ¿verdad? Porque sin Él, oiga, no hacemos nada nosotros. Absolutamente. Nada. Si nos duele hasta un dedo, ya no estamos contentos. Y fíjate que nos da la vida. Como es el cuerpo, ¿verdad, hermana? Tan frágil, tan débil. Con un pequeñito, un dolorcito. O sea, dijera mi hermana, la uña, ya el cuerpo ya no se siente bien. Entonces, miren, cuando Dios nos tiene bien balanceadas, que no nos duela nada, es por un milagro de Dios. Y otro saludo que me pidió la señora Susana Castañeda Gómez. Susana, muchos saludos y bendiciones, mi chula. Gracias por su apoyo, por sus cariños que nos brindan en nuestros videos. A mi hermana Guita, a mí. Y bueno, que Dios te bendiga, chula. Y a tu hermana Marta Moreno. Marta Moreno Gómez. Igualmente, saludos y bendiciones para las dos. Para toda su familia de ustedes, gracias. Y bueno, les deseo todo lo mejor. Les mando todo lo mejor que tengo aquí adentro. Y hermana, ¿para qué estamos tomando cola de sapo? No. Es que ayer nos andaba vendiendo un señor también otra hierba. Algo de sapo. Hierba, ¿no? De sapo. Sí, este Claudiante de Molino. De León. ¿Para qué? Pues yo no hice allá, no me recuerdo. Para muchas cosas. Creo que para limpiar riñones también. Porque creo que esto le recetaron a Melania, a Mela. Este, para cuando trae dolor. Y parece que me acuerdo que esto le recetaron. Diente de León. Pues yo me lo estoy tomando en ayunas. Nada más me había tomado mi pastilla de tiroides. Y me siento como que estoy haciendo mi ronca, amigas. No sé por qué. Si tiene que ver lo de la tiroides. Como que siento mi voz rara. No sé si sea eso. Ya alguien me había dicho que sí. Que era eso. Ophelia Juárez, también te mando un saludo, mi hermosa. Te quiero muchísimo. Gracias. Gracias por todo tu cariño. Y ya pues de aquí nos vamos a ir, ¿verdad, hermana? Mañana. También otro saludo especial a toda la familia que nos van a mirar. Yo sé que nos van a mirar. Y a mí no me gusta mucho esto, pero pues, ¿verdad? Para apoyar el canal, ¿verdad? Sí, mi hermana. Y sigan así con nosotros. Conitando, ¿verdad? Suscribiendo. Escribiéndose al canal de mi hermana. ¿Y su familia? Mi familia, el Watch News, pero bueno, casi lo saben. Pues mi familia. Pues un gran saludo a todos, a todos. A tus hijos. Marfi, te amo, mi amor. Gracias, mi chula Dios. Mis hijos. Bendiga miles. Mi hermana, la que se encuentra allá. Mi hermana Estela. Ah, miren, amigas. Mi hermana Estela. Que les iba a mostrar. Sí compramos la miel ayer. Liz. Ajá, sí. Tú manda el saludo a Estela, man. Ajá. Pero puedo estar. Tráeme la miel, mami, que está allá. ¿En dónde? Hermano Estela, te amamos en el amor de Dios y como hermanas. ¿Verdad, hermano? Sí. Así es. Esperemos que estemos juntas un día todas. Allá, mami, en la otra mesa. Un pesquito. Que nos hacen locos a la gente. Que después yo ni quiero salir ahorita. Ah, ya. Hasta allá en la mesa aquella, mami. Para alubianos. Porque no sé si no era mi mamá. Que todo lo que le decían, ella compraba y compraba. Y en que no se tomaban las cosas. Los remedios. Sí. O no se las ponían. Que si eran cosas. Yo lo que no me gusta es las pomadas. Sí, no me gusta. ¿No te gusta untar? A ella no le gusta untarse nada, ni el vaporú. No, ni nada. Ninguna crema de que vean que es buena para dolor, sino mejor. Pero si me dicen. Aunque sean amargos. Amargos o lo que sea. Sí, sí me puedo tomar una taza amarga. ¿Este no está amargo, perrito? No, ese no. Pero menos, pues, más vaporú, ¿no? Tampoco. Y bueno. Que les quería comentar, pues, que siempre. Pues, como veníamos con Liz y miré la miel. Y no traía, yo no traía suficiente efectivo. Pero nos compramos la miel. La que les enseñé, que es, que me dijo el señor. Que con ese frasquito curábamos 20 personas de cataratas y de la carnosidad. Y yo tengo carnosidad en este ojo de la hermana. Sí, no sé. No, tú has ponte. Y anoche, que yo me iba a poner anoche las gotitas. Pues, a las 8 de la noche yo me fui a dormir como gallina, bien temprano. Y tú sí te las pusiste, ¿verdad, hermana? Yo sí. Y dice mi hermana que sí duele, pues, sí molesta, es molesto. Mucho, mucho. Ajá, pero amaneció así como con los ojitos pegados. Y yo, por la miel. Y aparte, a lo mejor estaba limpiando el ojo, ¿no? Pues, sí, ya me dije, ay, ¿por qué más los pondría? Ya no podía ni en mí, no los quería abrir. Los tenías pegados, pero era por la miel. Por eso ya tengo mis ojos muy chiquitos, oigan. Y no los podía abrir. Sí, pero dije, bueno, a lo mejor va a ayudar. Y a ver si, pues, miren, nos tocó, de un cuarto de miel nos tocó un frasquito así de estos, a las 4. Lo compramos entre las 4. Y ya, pues, yo lo tengo como la mitad porque de ese frasquito le compartí a mi hermana, la que está en Estados Unidos. Le voy a enviar un goterito así ya chiquito, ya se lo rellené. Y mi hermana ya, pues, le va a pasar más, ¿verdad? También. Y entonces ya hoy la voy a empezar a usar para ver si me quita esta carne que tengo de este lado, más de este ojo. Eso puedes operártelo. Sí. Pero si se me quita con esto, ahorro la operación. No sé en cuánto ande eso aquí de quitar eso de carnosidad. Y, pues, sí es bueno hasta para las cataratas porque, bueno, ya no veo. Yo creo que ya también ya tengo cataratas porque ya no veo las letras de, ah, sin lentes. Tengo que usar los lentes y no puedo leer ni, ni, ya casi ni escribir porque no le tanteo el espacio a las letras. Las escribo muy, pues, amontonadas. Y entonces eso a lo mejor también, a lo mejor esto que me vuelve a mi vista. Primeramente. Eso es doloroso. Bueno, pues, bueno, mis chulas, les quisimos compartir un ratito y ya nos vamos. Nos andamos alistando porque vamos a ir a desayunar por ahí y luego ya más tarde nos van a, van a, mirarán por allá comiendo con mi hermana. Es su día que la vamos a llevar a comer y, pues, a pasar con ella un otro buen rato. Otro ratito. ¿Verdad? Gracias, Marfi. Gracias, Lita. Todos. A todos, siete hijos tiene. Está bien bendecida, mi hermana. Todos sus siete hijos están muy bien. Ay, me arrepiento de haber tenido más. Ay, imagínense, porque sí, pues, muy buenos muchachos. Claro que sí han respondido mis hijos. A todos los guaches. Yo todavía les digo guaches. Los queremos, chulos. A algunas personas les entienden que es guaches. Ya les hemos dicho que para Capa de Guerrero, guaches, pues, son niños, escuincles, chamacos, como para la Ciudad de México, por eso así les dicen. En el estado de México. Es que hay huercos, ¿no? A mí esa palabra. Todo el norte, como Alberto es de Tamaulipas, son huercos. Huercos. Creo que por Sinaloa son lepes o no sé cómo les dicen a los niños. Entonces tenemos en diferentes... O más decente yo pienso que niños o chamacos. Niños o chamacos. Que guaches, sí, que... ¡Ándale, guache! Y así me gritaban a nosotros. Sí. Entonces me despido, mis chulas. Mis besos. Mi amor. Las amo en el amor de Dios. A todas. Gracias. Todos los nuevos suscriptores. Dios los bendiga. Gracias por suscribirse. Regalarme su suscripción. Su tiempo. Por dejarme entrar en sus vidas. Porque, pues, ya me dejaron entrar en sus corazones. Ya me dejaron entrar en sus vidas. Gracias por su tiempo que me dan. Gracias por dejar su like. Por dejar su comentario. Que a veces no les contesto a todos. Porque, pues, no miro. Acuérdense que no veo para escribir. No tengo... Luego, este lente, si lo estoy usando mucho, al ratito como que me siento como mareada. Y como que enjaquecada de dolor de cabeza. Yo creo que necesito ir a que me receten unos lentes. Oh, no son toidos. No, estos nomás son de los que compra uno en las tiendas, amigas. Para mirar. Ajá, para leer, para vista cansada. Pero yo creo que ya también estoy necesitando para... Para que me los receten, pues, a mi medida. Y entonces, cuando yo tardo mucho leyendo los comentarios o escribiéndome... No, tú estás desgastando tu vista con él. Sí, yo creo que la estoy forzando mucho. Quienes que ser ya... Que sean para ti. Ayer ya ves que traía un dolor de cabeza. El número de uno. Ajá. Hoy están tocando. Entonces, Dios las bendiga. Me las aguarde siempre, queridas amigas. Gracias. Y que se la pasen. Pues ya les decía, un feliz inicio de mes. Recargado de bendiciones para todas. Y que, bueno, nos permita terminar el mes. Iniciar un año nuevo. Con toda nuestra familia. Hasta la próxima, mis chulas.